¿Qué es la región occidental? ¿Qué estábamos previendo? Entonces el celeste oscuro es entre 5 y 10 grados y vemos que no fue en líneas generales tan fuerte, el celeste se quedó en Argentina, no entró al Paraguay, pero entró ese verde oscuro que se extendió por el sudeste de Boquerón, casi todo Presidente Hayes y gran parte del sur y el centro de la región oriental del Paraguay, que son temperaturas entre 5 y 10 grados. No obstante sabemos por referencias locales que hubo lugares donde hubo alguna heladita, una escarchita, que son terrenos bajos donde se acumula el aire frío y también terrenos que por ahí están un poquito secos. O sea que hay algunos cultivos que han tenido un golpecito de helada. Se espera que como hubo escarcha, que fue húmedo, no cause daño, pero está indicando que, bueno, últimamente los inviernos están siendo un poquito fuertes. El año pasado fue bastante fuerte. Este año no estamos esperando que sea tan fuerte ni como 2017 ni como 2013, pero de todas maneras algunos sustitos vamos a pasar. Entonces ya pasamos al primer susto, que son estas mínimas, que están indicando que, bueno, no fue tanto como pensábamos, pero de todas maneras hubo alguna heladita localizada. En esta temporada, que ya estamos bastante cerca del comienzo astronómico del invierno, que va a ser el día 21 de junio, en horas de la mañana. Ahora Paraguay sería a las 6.07, hora de Greenwich serían las 10 de la mañana, 07 minutos. O sea que se viene bastante puntualmente el invierno. Bueno, sigue esto, ¿verdad? Con bastante entrada de aire frío. Vemos en la imagen de la derecha que son lluvias, todo blanco, hace un día despejado y bastante frío. Esto se nota en la imagen de arriba a la izquierda, que son las mínimas, que vemos también en todo el sur de la región oriental en celeste. Ahí puede haber, si esto se cumple, un heladito un poquito más fuerte. O sea, en este momento están terminando su ciclo los maíces, que pueden ser afectados. Todavía no hay trigos afectables. Para las pasturas, esto las plancho un poquito. De manera que se viene la temporada invernal. Y la temperatura máxima también en verde, que son máximas que eran hace un mes las mínimas, ¿verdad? Esto sigue el viernes 15, también con viento sur. Apenitas alguna lluvia que se ve a la derecha sobre lo que viene a ser el centro norte de la región oriental, ¿verdad? Todo el resto del territorio paraguayo con buen tiempo, por decirlo así, con entrada de aire frío. Ya amaina el frío, porque en la temperatura mínima arriba a la izquierda vemos que apenitas un poquito de alto Paraná podría estar y el extremo sudeste de Nienbucú podría tener alguna entrada de frío con alguna helada muy leve. Pero también un día fresco en la tarde, como se ve en las máximas. Después, el sábado 16, vuelve a la carga el aire frío, de vuelta con mínimas que podrían ser potencialmente heladoras en celeste. En el sur de Presidente Halles y de San Pedro para el sur, en la región oriental también con celeste. Esto, como viene con frío húmedo, posiblemente no sea algo dañoso, pero nos va a dar un sustito y además ocurre que en la pastura se va a planchar mucho. Esto interrumpe la cadena forrajera, ¿verdad? Y el domingo 17 sigue entrando aire frío, ahí amaina un poquito el frío, con muy pocas lluvias, apenas un manchón de lluvias dispersas, pero que indica que es frío húmedo. Sobre Presidente Halles y los departamentos linderos, San Pedro, digamos, de la región oriental, con mínimas por debajo de 5 grados en la parte sur de la región oriental. Y las máximas que siguen siendo bastante frescas, solamente el extremo nordeste de Alto Paraguay y algo de la región oriental tienen máximas en amarillo, que son más de 20 grados, o sea que lo que es para el Paraguay una racha de tiempo frío que sale un poquito de lo normal, ¿no? Finalmente el lunes 18, recién ahí empieza a rotar el viento, tenemos lluvias sobre Presidente Halles con valores moderados, de 10 a 25 milímetros, y algo más en amarillo de lluvias dispersas sobre la región occidental y el norte de la región oriental. Las mínimas ya empiezan a aflojar un poquito y las máximas ya se ven de vuelta tonos de amarillo y naranja, que son máximas un poquito más en el rango normal, aunque de todas maneras un poco por debajo de la media estacional. Esto sigue el martes 19 con entrada de aire cálido desde el norte, ya no tenemos riesgo de nada hacer las mínimas, y ya empezamos a tener máximas de más de 25 grados en casi todo el territorio paraguayo, y más de 30 en partes de Boquerón y de Alto Paraguay con viento norte. Seguimos el miércoles 20 con viento norte, después de todo el frío, ahí ya hasta las mínimas empiezan a tener amarillos en la región occidental, arriba a la izquierda, y toda la región oriental en verde claro, que son mínimas entre 15 y 20, estamos como volviendo a la normalidad, y temperaturas máximas ya por encima de 25 grados en la región oriental, y en el norte de la región occidental de más de 30, solamente el extremo sudeste del país estaría con máximas un poquito bajas, con viento norte, y finalmente el jueves 21, que es cuando está empezando el invierno en horas de la mañana, mínimas, podríamos decir, apenitas en el rango fresco en la región oriental, en verde, y la mayor parte de la región occidental y el centro de la región oriental en amarillo, que ya son mínimas casi normales, y una tarde cálida, hasta aquí prácticamente sin lluvias. De manera que, bueno, prepararse para pasar una rachita fresca, pero justamente sobre el comienzo astronómico del invierno las cosas mejoran un poquito. Bueno, aquí tenemos el panorama del 14 al 20 de junio, que muestra en las lluvias a la derecha, bueno, que el único, el único área que va a tener realmente lluvias significativas, es Presidente Hayes, con un mochón de más de 25 milímetros, después, Presidente Hayes y los departamentos del centro norte de la región oriental, con entre 10 y 25 milímetros, pero, digamos, el resto del país con precipitaciones bastante escasas, ¿verdad? De manera que estamos en una situación de lluvias escasas que tienen que ver con esta entrada de aire, digamos, polar que está llegando al Paraguay. Las mínimas estamos viendo que están en celeste, o sea, temperaturas de menos de 5 grados, allí, en toda la región, el sur de la región oriental y el sur del Presidente Hayes, ¿verdad? Porque ahí puede haber algún riesgo de heladas, y en verde, que es tiempo frío, pero no helador, en el resto del territorio paraguayo, y máximas que son hacia el final, bastante cálidas en Boquerón y Alto Paraguay, y más o menos moderadas en la mayor parte del Presidente Hayes y la región occidental, con temperaturas entre 25 y 30 grados. Bueno, ahí cuando empezó el invierno, es una semana que ya va a ser un poco menos de frío, lo notamos sobre todo en las mínimas, arriba a la izquierda, que, si bien se ve un celestito, que entra como si en realidad viene viajando desde Chile, a través de Argentina y llega al sur del Paraguay, solamente estaría afectando Niambucú, después todo un área verde oscuro, que son temperaturas entre 5 y 10 grados, que eso es frío en el límite de lo que puede ser una helada leve, y más al norte del Paraguay, ya mínimas de más de 10 grados. ¿Qué indica? Que viene con un poquito más de humedad, lo cual se refleja también en las máximas, o sea, gran parte de la región occidental y el noroeste de la región oriental, con máximas de más de 30 grados, y el resto del territorio paraguayo con máximas entre 25 y 30 grados, que indica que ya hay un mayor predominio de la masa de aire tropical, que viene desde el trópico, ¿no? Desde el Ecuador viajando a través de Brasil, y se mete en territorio paraguayo, y por eso se ven un poquito mejor de lluvias. Toda esa parte anaranjada que vemos a la derecha, que es el norte de Boquerón, todo Alto Paraguay, el norte y el este del presidente Hayes, y casi toda la región oriental del Paraguay, son lluvias moderadas de 10 a 25 milímetros, con un manchoncito verde, ¿verdad?, entre lo que vendría a ser el sur de Alto Paraná, el norte de Itapúa, y los departamentos lindantes, que esas son lluvias abundantes, de más de 25 milímetros, que indica que, bueno, que ahí está mainando esta entrada de aire polar del que está acompañando del comienzo astronómico del invierno, pero que posiblemente no sea la única, ¿no?, porque estamos viendo algunas entradas de aire polar todavía en lo que es el mes de julio, o sea, ya en pleno invierno, y comienzos de agosto, aunque aparentemente serían entradas como las que venimos describiendo, con bastante frío y relativamente largas, pero no con este riesgo de heladas intensas como hubo en 2013 y 2017, que no se ven en el panorama de esta temporada, porque las entradas de aire polar son de aire bastante húmedo, que vienen bien desde el Pacífico, pero con mucha humedad, atraviesa Chile, la Argentina, y llega al Paraguay, o directamente vienen del Océano Atlántico atravesando el Uruguay, sur de Brasil, y el nordeste argentino, pero vienen con bastante humedad y entonces aparentemente no serían entradas de aire polar de una extrema peligrosidad, por lo menos como lo vemos ahora.